¡Hola, Polinesios! Hoy les voy a contar una historia que me sucedió que fue que me robaron mi celular, por si a ustedes les sucede, puedan recuperar su celular rápidamente. Este es el tag de me robaron mi celular con juguetes. Donde yo soy Harry, obviamente. No, ¿por qué vas a ser Harry? No, lo vas a robar. ¿Por qué vas a ser Harry? Porque yo soy Harry. Esta no tiene varita, yo siempre de niño era Harry, entonces hoy sale Harry en mi historia, además esta es mi historia y es mi celular perdido que aquí está. Pero bueno, lo recuperamos. La historia comienza cuando estábamos en la reunión de youtubers. Bésame Rafa. No, tú. ¿Ah, yo? No. Estábamos en la reunión de youtubers, imagínense que estos son muchos youtubers y yo estaba también aquí. Y esta es Karen. Claro. Es rubia, pero es Karen. Me pinta el pelo. Entonces nos estábamos grabando algunas cosas y decidí dejar mi celular que es este, lo dejé en el pasto junto con mi cartera que no la tengo en este momento. La cartera es mi celular. Es el celular de Karen la cartera. Es humoroso. Entonces estábamos grabando unas cosas, yo dejé mi celular y mi cartera en el pasto y Karen y yo nos fuimos a la habitación del hotel. Lo que pasó después es que había unas niñas que vamos a representarlas con este símbolo de la maldad por lo que hicieron. Y también este no sé si estaba en ese momento, pero yo solo recuerdo a tres niñas, eran tres niñas, esto representa tres niñas porque además es muy grande. Y estaban en el momento que yo dejé mis cosas, nos fuimos y ellas estaban aquí. Y cuando me di cuenta que estábamos en la habitación y no teníamos, veja que ese es el personaje que después va a salvar la historia. Volví por mis cosas y ya no estaban. Empezamos a marcar, Karen marcó, este es mi amigo Alex, si no lo conocen, abajo les voy a dejar su canal para que lo conozcan. Es rubio. Él es rubio y por eso él es Alex. Empezamos a marcar, Karen y Alex empezaron a marcar con sus celulares a mi celular pero nadie contestaba, sonaba. Pero bueno, para empezar Rafa ya había entrado en crisis. Yo ya bebé a mis brazos, ya estaba en crisis, así, Dios mío, ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿dónde está? Así estaba chiquísimo. Rafa, Alex y Karen, ¿qué les pasa? Se mueve su manita, se mueve el brazo. Así yo estaba en crisis, estaba llorando. Ellos seguían marcando, no habían apagado el celular porque las personas estas no sabían cómo utilizar un iPhone creo. Nos acordamos que había una aplicación que se llama encuentran mi iPhone que si ustedes no la tienen ni tienen un iPhone, un iPad o un iPod, es buenísimo que la descarguen para que te dice en dónde está tu celular. Pero lo malo aquí es que solamente se puede utilizar entre iPhone. Antes se podía ustedes decirle a un amigo que a lo mejor tuviera un Galaxy y les dijeran, oye, abre internet y métete a ¿qué es? iCloud y ahí podías como empezar a buscarlo, pero ahora no se puede hacer eso, solamente se puede hacer en computadora y en teléfono iPhone, entonces eso es como que lo restrictivo y eso era lo que alteró un poquito más en la historia. El único celular que podía salvar esto era el mío y además se estaba acabando la pila. Entonces hagan de cuenta que lo que hace esta aplicación que Karen les está mencionando que se llama encuentran mi iPhone es decirte el iPhone está en este cuadro, no te dice exactamente en qué parte del cuadro está, pero te dice que aquí está y además tiene un retraso de algunos segundos, entonces si la persona se mueve tú lo vas a ver con unos segundos de retraso, lo que pasó fue que la aplicación nos decía está en el hotel, pero no te decía exactamente en qué parte del hotel, entonces imagínate buscar en todas las habitaciones, todos los pasillos y ese hotel ya estaba bien grande. Entonces yo ya casi daba por perdido el celular, me fui con Alex, yo así estaba sufriendo, Alex me llevaba de la mano, mira de la mano estas manos, como me llevaba. Yo solamente me acordaba que una de estas 3 niñas tenía una sudadera morada, entonces estábamos buscando por todos lados unas niñas que tenían sudadera morada y yo mientras me quedé en el lobby con uno de los héroes, con nuestro amigo Ron, el de que parió. Ron ya está muy chiquito, pero... Es alto, él es como así, pero en esta historia es Sam porque es un héroe, Sam es un héroe. Ajá, entonces está conmigo y yo me quedé hablando por teléfono y ya me llamé y este Ron dijo ¿saben qué? yo voy a salir allá afuera a buscar a la chica de morado. Entonces Ronald también se fue y todo el mundo estaba buscando el celular, yo dije ya lo perdimos, pues ya. Lo que más me dolía no era el celular, sino la cartera que tenía todas mis credenciales, mis tarjetas, un buen de cosas personales ahí. Eso fue lo que más me preocupaba, no el celular, porque el celular lo puedes bloquear y borras la información. Llega el momento en que Karen tiene la pila suficiente porque estaba en el hotel cargándolo, en alguna esquinita perdida estaba Karen ahí con su celular y empieza a ver en la aplicación que el punto de mi celular se mueve hacia fuera del hotel, entonces la salida del hotel era tan larga, tan larga, tan larga que era fácil detectar a la persona que estuviera caminando por ahí. Bueno, en ese momento salí corriendo rápido a donde estaban todos los autobuses de los youtubers, donde estaban todos los youtubers. Los youtubers son un nervo. Entonces yo iba así corriendo de ya se está moviendo, ya se está moviendo y en eso que encuentro a Ron y le digo Ron, ya se está moviendo el celular y Ron rápido agarró mi celular y dijo ¿para dónde? y le digo ¡para allá! y entonces Ron corrió, 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 pero era muy largo, o sea era un pasillo super, super largo. seguía corriendo, Ron, Ron, Ron y en eso se sale del hotel y ya era la calle, ya estaban las callecitas, los locales y todo. Exacto. Y en eso que ve que se va moviendo, que sigue moviendo y ve a un grupo de niños. A ver, traemos al grupo de niños. El grupo de niños incluye a las 3 niñas y a un personaje que era este. Y a otra persona más. Entonces pues le dice ¡hey ustedes, alto! Entonces se paran y se acerca Ron y dice oigan ¿no han visto un celular? y los niños le dicen ¡ah! con una funda de celda al reverso y le hace ¡ah! no sé, no sé. Dice pero... Ron no conocía mi celular pero efectivamente tenía una funda de celda. Exacto. Y le hace Ron, no sé, no sé, era un celular y una cartera. No, no, no lo hemos visto. Ah, ok. Entonces Ron súper inocente, piensa que las personas son buenas. Son buenas porque él es una buena persona. Dijo ¡ah! ok, perfecto, aunque dice que el iPhone está aquí, me voy a retirar y se fue Ron y ellos se siguieron. Para eso Ronald estaba revisando y revisando la ubicación del teléfono. Exacto, entonces Ron se retira y los amiguitos se van. Cuando ve que se están yendo, revisa la aplicación y se da cuenta que también se empieza a mover el iPhone porque cuando detuvo a los chavos, el iPhone se detuvo y cuando se empezó a mover, se empezó a mover el celular y dijo ¡no! ¡son estos! Y entonces Ron les grita ¡hey! ¡ustedes! y se regresa. ¿qué pasó? dice la aplicación me dice que uno de ustedes lo tiene y los revisa y no encontró nada. Entonces dice ¡qué raro! Entonces pero es que la aplicación me dice que aquí está. Entonces Ron súper inteligente le dice tú te vas a ir a esa esquina y manda a alguien a una esquina, tú te vas a ir a otra esquina y para ver para dónde sirve el celular. Esperen, 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 es que tenemos que hacer esto bien porque si no supongamos que esta es una cuadra y aquí va a una esquina, aquí hay otras niñas, dame ese personaje. No. Esta no es Karen, hagamos que esta no es Karen, esta es otra niña y esta es otra niña y las manda a cada esquina de la calle. A cada esquina las manda diferente a cada uno para saber a dónde se movía el iPhone. Y entonces Ron se da cuenta que el iPhone se movió hacia donde se movió este pequeño personaje. Nos olvidamos de esto, sí seguimos con esto. Entonces cuando se acerca, Ron le dice tú tienes el celular que no sé qué y en eso... Ay cómo sufre. Y en eso... Si estás viendo esto te puse el personaje de Gollum porque de verdad me dio mucho coraje lo que hiciste y es mi manera de desquitar lo que sentí haciéndote ser Gollum. Entonces... Y en eso va llegando y dice, hey tú lo tienes que no sé qué y el chavo dice, no, 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 yo no tengo nada que no sé qué. Y en eso va llegando un personaje que se llama, bueno tiene su canal que se llama Master FX. Que también abajo les voy a dejar la descripción porque gracias a él también a este recuperar el celular. Ellos dos son los héroes de la historia. Master disculpa que seas este... Este... Hagrid. Hagrid, pero era eso o eras un caballo, entonces preferimos que seas Hagrid. Entonces, pues ya Master FX le dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y le dice este... Ron dice, no, pues es que este chavo se robó el celular de Rafa y no me lo quiere regresar. Y le hace como, dice, sí, es que mira, tengo la aplicación y dice que aquí está que no sé qué. Y entonces Master FX dice, ah, yo sí sé cómo se usa esa aplicación. Y le quitó el celular a Ron y puso una cosa que tiene el iPhone que cuando ya está cerca de donde tú lo puedas encontrar el celular empieza a hacer un sonido. Lo aprieta y el celular empieza a sonar, pero no suena donde estaba este personaje, sino suena... Ahí. Más personajes de nuestra historia. En un puesto que había en la calle de ropa. Y entonces se quedan así como todos de qué onda, ¿no? Entonces en ese momento... Venimos los tres corriendo y decimos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y en eso empieza a sonar el celular. Y entonces lo que hace Ron es alzar la ropa y estaba el celular de Rafa en la ropa del puestecito que estaba aquí. Y nos quedamos, ¿qué pasa? ¿por qué lo tiene un señor de puesto? Y entonces el señor de puesto, nosotros nos vimos así con cara de tú, lo tenías, tú te lo robaste. Entonces el señor del puesto dijo, no, fue él y señaló al chavo ese y dijo, él lo acaba de aventar. Entonces cuando Ron le dijo, tú vete para allá, tú vete para allá, todos los chavitos, el niño en ese momento avienta el celular al puesto. Lo encontramos y le dijimos, ¿y la cartera dónde está? Y dice, no, 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 nada, le digo, o sea... Tienes el celular. No tienes la cartera y en eso pues ya el chavo abre su mochila y saca... Que era un bolso como este, ¿dónde está? Era como el de... Este, como así, un bolso de niña, él traía un bolso de niña, o sea... Era una maletita. Y ahí saca mi cartera. Saca la cartera. Saca de ahí la cartera y pues ya se lo quitamos, le dijimos que pues la verdad eso no se hacía, que... Porque le habían preguntado porque no lo dijo y dice, es que si lo iba a regresar. ¡Ah! O sea, le preguntaron varias veces y dijo que no, ¿cómo pretendes que lo ibas a regresar? Además ya te estabas yendo del lugar donde lo encontraste. No, además lo avienta a un puesto, o sea lo iba a regresar pero lo aviento a un puesto para que no me lo cache. Entonces pues la verdad lo que hicimos pues ya fue así como de bueno chavo, pues la verdad no se hacen esas cosas. Es que además se veía que el niño no era un ladrón, o sea como que encontró la cartera y encontró el celular. Me los quedo. Me los quedo. O sea... Pero de todas formas, o sea... No se hace. Rafa dice que no es un ladrón, pero yo creo que un ladrón... O sea un ladrón puede ser el que esté nada más viendo ahí, viendo a ver que se roba, pero el niño actuó mal, no fue honesto. No es como justificación que no sea un ladrón, o sea no lo sé. O sea yo creo que el vio como la oportunidad de agarrar esas cosas que estaban ahí y las tomó, no sabía utilizar ni siquiera el celular porque hubiera podido evadir todo lo que hicimos y nunca lo hubiéramos encontrado, pero bueno. Exacto, entonces bueno yo quiero preguntarles, o sea de verdad esto para mi es cosa seria. No, es que sí es cosa seria porque no está padre que se encuentren cosas, por ejemplo yo siempre lo que me encuentro, cartera, celulares, monederos, siempre los regreso. Y prefiero, o sea por ejemplo si en el salón de clases se olvidó un celular, prefiero yo recogerlo que esperaba que un compañero que a lo mejor probablemente nunca lo regrese, entonces yo lo recojo para después regresarlo. Pongan en los comentarios que hubieran hecho ustedes, lo hubieran regresado, sí o no. Yo la verdad sí lo hubiera regresado. Yo creo que todos van a poner que sí, pero o sea si les pasa eso la verdad regresen las cosas. Sí, o sea... Es muy feo perder tus documentos. O sea imagínense, pónganse en el lugar de la persona, o sea son sus documentos, no me gustan ese tipo de acciones y actitudes que tengan, y menos los chavos, los chavitos, los que apenas están como haciendo un criterio, porque crecen con ese tipo de mañas y no está padre porque después a lo mejor no solo es la cartera, sino a lo mejor ya es otras cosas en su trabajo, entonces siempre hay que ser honestos. Este niño para que sepan tenía como 15 años, estaba chiquito, o sea no era un niño grande, no era una persona adulta y este... o sea que mal que hizo eso, yo creo que a lo mejor dijo pues me voy a quedar con las cosas, las vendo y no sé, a lo mejor tenía un problema en su casa y con eso pensaba pagar lo de su problema, no sé ¿no? o sea hay muchas situaciones pero quitarle a alguien lo suyo no está bien, entonces polinesios, yo sé que ustedes son muy honestos, yo sé que ustedes son muy buenas personas. Si encuentran algo, si llegan a encontrar lo que sea en la calle o algo que no sea de ustedes, guárdenlo, regresenlo. Guárdenlo me refiero pues, o sea no lo van a dejar ahí, mejor ustedes tómelo, busquen en los teléfonos si es un celular, o esperen a que les llamen, contesten y regresen el celular, también la cartera, la cartera es bueno, no es una manera fácil de localizar a alguien pero pues tiene credenciales, van y lo dejan en el domicilio. Muchas gracias a estos héroes porque gracias a ellos encontramos el celular de Rafa y su cartera que son valiosas. Aquí abajo, a Ronald seguramente lo conocen porque ha salido en algunos videos. Sí, él es Master FX. También tiene un canal bien padre, chequen su canal, veanlo. En la caja de descripción les vamos a dejar los links de estos héroes. Para que los conozcan y les digan, oh ustedes muy bien, son héroes, gracias a los polinesios estamos agradecidos. Sí, porque si no, no tendrían mis cosas y entonces no sé qué pasaría. Pero bueno, polinesios, esa fue la historia que les quisimos contar el día de hoy con estos pequeños personajes. Espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. En el siguiente vamos a abrir sus cartas porque ya nos llegaron muchísimas, ya tenemos ahí, miren de hecho ahí están. El correo ya llegó anunciando su canción. Y nos vemos en el siguiente vlog que es el lunes, polinesios. ¡Adiós, polinesios! Un besote.